Me Contaron Los Abuelos Me Contaron Los Abuelos La Piragua, La Piragua Doce Bogas Con La Piel Color Najagua Y Con Ellas El Temible Pedro Algundia En La Noche A Los Remos Le Arrancaban Un Melódico Rugir De Hermosas Cumbias Doce Sombras Ahora Viejas Ya No Reman Ya No Cruje El Maderamen En El Agua Solo Quedan Los Recuerdos En La Arena Donde Ya Se Dormí Tanto La Piragua Era La Piragua De Guillermo Cubillo Era La Piragua, Era La Piragua La Piragua, La Piragua, La Piragua Era La Piragua De Guillermo Cubillo Era La Piragua, Era La Piragua Era La Piragua De Guillermo Cubillo Era La Piragua, Era La Piragua Era La Piragua, Era La Piragua Era la tiragua de Guillermo Cubillo Era la tiragua de Guillermo Cubillo Era la piragua, era la piragua Era la piragua de Guillermo Murillo Era la piragua, era la piragua Era la piragua, era la piragua Era la piragua de Guillermo Era la piragua, era la piragua Era la piragua, era la piragua